¿Qué le dirías a los adultos para que tomen mejores decisiones? Yo le diría a los adultos que piensen en lo importante en el presente y en el futuro. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la familia. Lo importante es la honestidad. Lo importante son los valores. Lo importante es celebrar las cosas positivas. Ser paz. Ayudar a los demás. Lo importante somos nosotros. Ellos están claros. ¿Y tú? Ayudar a los demás.